Padre, yo me encontraba perdida en un lugar muy lejano a la iglesia. Sin embargo, cuando llegué a Lopus Dei, en realidad sentí también con muchísima fuerza, mucho más fuerza, como la iglesia me arropó. Dígame un consejo, padre, un consejo que me golpee el corazón. Muchas gracias por venir a Monterrey. Que Dios te bendiga. Te voy a decir, te voy a dar un consejo práctico. Sonríe tú al Señor. Te ha sonreído el Señor. Sonríele tú en todos los momentos. Cuando algo te cueste, también sonríele. Cuando algo te vaya bien, sonríele y dale gracias porque puedes hacer eso bien por la ayuda que te presta. Cuando estés en la vida ordinaria, en tu casa, con la gente que conoces, sonríele. Y también hazlo porque te ocurrirá lo que le pasaba a San José María, a nuestro padre. Que la gente le preguntaba, ¿por qué está usted con tanta alegría? Y decía, porque me sé hijo de Dios. Un hijo de Dios sostenido por él en todas las circunstancias y, por lo tanto, no tengo derecho ni a estar triste ni a dudar de que me va a asistir. Y, piénsalo bien, un sacerdote joven de 26 años y ahora estáis aquí. Estos miles de personas y muchos miles de personas y millones en el mundo entero. Por la oración y la sonrisa correspondiendo a la sonrisa que Dios le dirigió a nuestro padre. Pues pídele a San José María que te pongan constantemente en la cabeza la idea de que con tu trabajo, con tu mortificación, con tu aceptación de la voluntad de Dios en los momentos difíciles, puedes sonreír a Dios correspondiendo a lo mucho que te ha amado y que te ama. Que Dios te bendiga.